Soy la hoja desprendida Que de largo se ha caído Como soy la mala que va Todo el voto me estresa Vámonos a Yacuchu Arriba Chalana Arriba Chalana Arriba Chalana Arriba Chalana Arriba Chalana Sabiendo que no te quieres Para que te aprenda Ay, sobre mi corazón Wow, pobre mi destino Para que te aprenda Ahora te van a andar llorando Ay, sobre mi corazón Wow, pobre mi destino Vuelta encima, vuelta encima Para que te aprendas querido Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Puedes ganar Por eso Vamos a suceder Fue hermosa 来ada Y ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Aurelio Pichka! ¡Voy a Storra! ¡La gente de la Junta Directiva de la Corrección Cerdadio! ¡Vamos, Aurelio Pichka! ¡Vamos, Aurelio Pichka! ¡Vamos, Aurelio Pichka! ¡Gapacidad!